Asociación Cordobesa de Aikido entrega Raúl Marcial Medina, presidente de Aikido. Los premiados en la Asociación Cordobesa de Aikido son Fernando Ruiz y Ramón Claudio Bustos. Fernando Ruiz se lo conoce por su perseverancia, asistencia, colaboración con los estudiantes de menor grado y la transmisión de la filosofía de Aikido de no agresión. Mientras que Ramón Claudio Bustos, instructor calificado Arte de la Paz, recibió de la Casa Central de Japón el grado de segundo DAN. Logro de la asociación este año la Casa Central en Japón otorgó 10 nuevos grados de categoría DAN. Asociación Cordobesa de Aikido, su premiación. Habíamos también todos los premios de Europie, de Egram, de Dulcor, de Alfajores La Quinta. Y enseguida le vamos a contar más en detalle todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con los premios que se llevan cada uno justamente de los deportistas en las distintas federaciones. Alfajores La Quinta, Llaveros Distinción de Vanessa. Para deportistas, uy, qué bueno. Así es, productos de marca Egram, San Alfonso, suministros nutricionales MAC, más un voucher de consulta y estudio gratuito de Europie con descuentos en plantillas computadoras. La Casa Central en Japón